¿Qué es el complemento de régimen o suplemento? ¿Qué es? ¿Lo que tú te tomas cuando quieres adelgazar? No. Hay verbos que necesitan una preposición. Por ejemplo, si yo entro y digo yo hablo o hablamos, ¿tú qué me dices? ¿Tú qué me preguntas? No, ¿tú qué me preguntas? Yo entro y te digo hablamos. Ustedes no son cotillas, ¿eh? No, tampoco. ¿De qué? Si tú quieres preguntarte, te voy a decir ¿De qué hablasteis? ¿Este qué? Digo, este de es el que indica que el verbo rige preposición. Es decir, que tiene que llevar un complemento con preposición para completar su significado. Hablamos de Spiderman. De Spiderman. Sintagma preposicional complemento de régimen. Más verbos que necesiten una preposición. Tú puedes contar ovejas para dormir. Pero si cuentas con alguien para que haga algo cuento con José Luis para el partido. Aquí ya no tiene el mismo significado que aquí. Esto es sintagma preposicional complemento de régimen. Otro verbo que lleve complemento de régimen. Confiar. Yo confío en ti. Sintagma preposicional complemento de régimen. Reírse de quedarse con pero quedarse con de hacer una broma. Yo me quedé contigo. Si no sería de compañía. ¿Qué más? Quedarse con alguien reírse de alguien hablar de algo confiar en alguien contar con alguien ¿Se os ocurre alguno? ¿Cómo? Como un verbo que tenga una preposición detrás obligatoriamente. Si no, no vale. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es de compañía. Puedes cantar solo puedes cantar una canción pero hablar de no. No puedes hablar solo. Puedes hablar. Hablamos. Vale. no después. Confiar en contar con ¿Cómo? Escuchar escuchar con escuchara yo escucho no yo escucho música no hay una lista de dos páginas de verbos seis columnas tiene que haber por lo menos trescientos verbos y no se ocurre ninguno entonces que no habéis enterado ¿Se tiene aquí después del verbo no? ¿Puérgale? Pegas por gusto asesino al asesino Es directo Pegas por gusto no Sí Ir Yo voy Ir a Eso tiene otro nombre Muy bien Irse de copa o irse de marcha o irse de otra cosa que no voy a decir ¿Eh? Muy bien Irse de Vale Otro complemento Todo chulo Complemento predicativo ¿Eso qué es? El complemento predicativo es un adjetivo que va después del verbo y se refiere al sujeto o al complemento directo Por ejemplo Hola Luis salió contento del examen Por ejemplo Contento es un adjetivo José ¿Me atiendes por favor? Sintasma adjetival Y hace función de complemento predicativo ¿Vale? ¿Por qué? Esto es como si dijera dos frases Luis salió del examen y Luis estaba contento la unión la unión de las dos donde esto sería un atributo aquí sería un atributo cuando le pones otro verbo delante es complemento predicativo ¿Cómo se reconoce también? Porque si cambia de género cambia el género de esto tiene que ir con el sujeto tiene que concordar si en vez de decir Luis digo Carmen ¿Qué diría? ¿Salió cómo? Claro No puede ser contento Si cambia es complemento predicativo pero no solo puede ser del sujeto puede ser también del complemento directo Encontramos a Luis Muy feliz por su boda Todavía no Muy feliz se refiere a Luis ¿Vale? Es como estaba Luis Aquí no lo puedo detectar porque si fuera Carmen feliz no cambia de género ¿Vale? Pero si puede cambiar de número Si Luis fuera plural encontramos a los Luises muy felices Cambia con el complemento directo Por su boda No, aquí también tenía que hacer por su boda Y ya solo me queda después de todo esto algo que ya he explicado El complemento agente lo he explicado ¿Cuál era? El de la pasiva El alcalde dio un premio a José Luis José Luis Un premio fue dado por el alcalde Por el alcalde es el complemento agente Y luego están los complementos del nombre del adjetivo y del adverbio que mucha gente los confunde Agenda con gambas Con gambas comí arroz con gambas Está claro que con gambas no va solo ¿Por qué? Porque yo no puedo quitar arroz y decir comí con gambas ¿Quién es gambas? Un montón de gambas allí comiendo contigo Me imagino un montón de gambas cogiendo Arrancándote los brazos y chupándote la cabeza Arrancándote la cabeza a ti ¡Qué bueno están los humanos! Esto es un sintagma nominal y dentro tiene un sintagma preposicional que es un complemento del nombre de este nombre Podría ser arroz con muchas cosas Complemento del adjetivo Estoy harto de ¿Por qué eres tan negativo? Estoy harto de fiesta Estoy harto de fiesta Harto es un adjetivo Esto es un sintagma adjetival sería tributo Estoy harto y de fiesta sería un sintagma preposicional complemento del adjetivo Identifica de que estás harto Es un complemento de esto Que sí que podría ser estoy de fiesta pero ya no es lo mismo Y un adverbio Estoy lejos de casa Mi casa Teléfono Lejos Sintagma adverbial Aquí sería Ojo cuidado Estoy no siempre lleva atributo detrás Cuando indica el lugar donde estás es un verbo normal No es un verbo copulativo No es lo mismo decir Estoy bueno que estoy lejos de casa ¿Vale? De casa sería un sintagma preposicional complemento del adverbio Porque lejos es un adverbio